¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Scorpio. Ya se los menciono en cada uno de los videos y pues me parece importante, recordatorio para aquellos que ya me siguen semanalmente o para aquellas personas que son nuevas en el canal, pues comentarles que aunque el horóscopo es semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas se esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas se darán en el momento en el que se tengan que dar, no antes ni después. También el que el horóscopo se hace semanalmente precisamente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En la salud me sale que has estado con miedos, angustiado, estresado, con dolores de cabeza, con incertidumbre. Hay muchas cosas que has estado ahí como que pensando. La cuestión económica me sale como que pues ha seguido hacia adelante. Es decir, a pesar de la situación que estamos viviendo, el flujo de dinero podría ser el mismo o pudiera haber disminuido, pero yo veo que disminuyó poco. Sin embargo, se ve como que tú estás pensando en hacer algún gasto que a lo mejor no necesitas. Si no lo has hecho, recuerda, yo siempre te digo, mejor no lo hagas, pero pues si ya lo hiciste, ya nada más queda ver pues cómo pagarlo y no estarte angustiando. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla que hubo una separación entre ustedes, que has decidido mejor como alejarte de la familia. Para la cuestión de pareja, algunos de ustedes que se encuentran dentro de una pareja descubrirán algunos secretos, infidelidades, engaños o cosas ocultas. Para otros de ustedes que se encuentran muy probablemente o en pareja o tal vez solos, nos habla que hay que controlar nuestras emociones. Hemos estado con esas emociones, como yo le llamo, desbordadas, en las cuales hemos pasado como por todas las emociones en un día, en las que a veces estás contento y a los cinco minutos ya estás llorando y a los cinco minutos ya estás enojado y así. No podemos estar con esas emociones así como que tan desbordadas. Necesitamos un poco el control de ellas, ¿vale? Para otros de ustedes que se encuentran en soledad, nos habla que has estado extrañando una pareja del pasado y que por eso todavía no has encontrado muy probablemente una pareja en estos momentos. Para la conclusión de la tirada, me habla que has estado como teniendo enojos, problemas, conflictos, malos entendidos con las personas que están a tu alrededor. Esto es en general. Acuérdate que esto nos da afección a nivel estómago y pues no es lo ideal, ¿verdad? Me gustaría enseñarles estas nuevas cartitas que vamos a estar usando en las tiradas. Bueno, al final de cada uno de los horóscopos, como ven, son unas cartitas que traen unos consejos y en la parte de atrás nos explica ese consejito que da en la parte de adelante. Estas cartas en un video independiente van a ver de dónde salieron y por qué ya las tenemos aquí, ¿vale? Vamos a leer este consejito que nos dice Una fórmula consistente me da consistentes resultados. Like learning to understand the basics of mathematics and then having the successful experience of understanding the results of their applications, once you have a formula for understanding your world that is always consistent, it will yield consistent results to you. Ok, dice ¿Cómo aprendiendo a entender las matemáticas básicas y teniendo resultados exitosos en tus experiencias aplicando estas matemáticas, una vez que tienes la fórmula de entendimiento de tu mundo y que es consistente, entonces tendrás resultados consistentes? Es decir, si ya encontraste esa fórmula mágica, esa fórmula secreta que te está dando los resultados que siempre has querido, entonces sigue haciendo exactamente lo mismo para que sigas teniendo esos buenos resultados. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Sat Nam. Namaste.